Miren, el aguijón todavía se mueve, miren. Aquí, gotita de veneno. Esa es la gotita de veneno. Ahora sí. Una colmena ya establecida puede tener desde 20 mil hasta 80 mil insectos. Bienvenidos amigos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Texcoco. Y bueno, venimos en un campo de apicultores. Y estamos en la empresa BioColset. Y bueno, les voy a presentar de este lado. Pásame la cámara para presentarle a mis amigos. De este lado está Manuel. Hola. Ella se vistió con su trajecito de apicultor. Y tenemos a Noé, que es aquí el jefazo de la empresa. Él nos va a enseñar todo sobre la importancia de las abejas. Los peligros que viven las abejas actualmente. Los beneficios que tenemos con la miel. Y bueno, de este lado está Kari, que ya está preparando ahí un video para su canal. Sí, miren, yo ya estoy bien preparada porque a mí nadie me pica. Nadie nos va a picar el día de hoy. Porque nos van a enseñar cómo protegernos de las abejas. Y bueno, cuéntanos un poquito, Noé, qué es lo que vamos a vivir hoy en esta experiencia. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con el gusto de recibirlos. Entonces, pues hoy les toca a nuestros amigos que nos visitan. Vamos a hacer una visita a uno de los apiarios que tenemos aquí. En el cual vamos a revisar las colmenitas, a ver cómo se encuentran. Y dentro de todo el recorrido, vamos a ir explicándoles de la gran importancia de lo que son estos insectos para el ecosistema. Listo, pues vamos a iniciar el video. De este lado estamos ya todos muy contentos. Por ahí ya están nuestras amigas preparando los alimentos. De este lado está el bebé comiendo. Y bueno, vamos a iniciar con esto que está muy interesante. Así que bueno, quédense hasta el final del video porque hay sorpresas para todos ustedes. Ahora, así dicen que se den cuenta los apicultores. Lo que pasa es que ellos dicen, y ahorita lo van a escuchar por palabras de ellos. Que si no les haces nada a las abejas y no te van a hacer nervioso, no te van a hacer nada. A menos que la moleste. Yo no voy a molestarlas, las voy a conocer, a visitar. Pero, al final más seguro, miren nada más. Traemos cuatro capas de pantalón. Traemos tres pantalones de mezclilla. Tres de mezclilla y un panza encima. Trae uno acá abajo, uno abajo. Luego siguen dos, luego siguen tres. Al final le pedo un poquito para que los vean. Bueno, lo primero que hay que hacer para protegernos es prender el ahumador. Cuéntanos un poquito sobre este aparato, Emanuel. Bueno, mira, ¿por qué generamos humo? Nos va a servir como herramienta al momento de revisar las colmenas. Entonces, la importancia de este humo es para que precisamente, al momento de nosotros aplicar un poco en la colmena, la abeja tienda a abrirnos espacio, ¿verdad? Para no maltratarlas. Y también el humo lo que hace es avisarle a la abeja que cerca hay un incendio, ¿verdad? Entonces, lo que hace la abeja es empezar a comer su reserva. Sí, se mantiene ocupada en comer su reserva, en seguir ella en lo suyo, nosotros en lo nuestro. Yo voy a necesitar tres de estos, ¿eh? Me ponen uno en la espalda y uno en los pies y todo. Y mira, ahí está. Ese es mi mejor amigo, el ahumador. Estamos listos, ¿sale? Entonces, vamos a capuchita. Capuchita por acá, chicas. Más vale prevenir que lamentar. Y miren, sudadera. No sé. Creo que sí, ya estoy listo. Ahí está. Igual a... Bueno, ya estamos vistiéndonos aquí para la ocasión. Ya saben, si van a una cena de gala, pues tienen que ir vestidos de gala, ¿no? Si vas a ir con las abejas, tienes que ir... Con todo tu armario. Con todo lo que traes para protegerte. Me decías que ellas se sienten agregadas con el CO2 que emitimos al agitarnos. Lo que pasa es que... Es que me preguntaban, ¿por qué la abeja siempre la tengo aquí en el velo, en la cara? ¿Por qué no me pican en las rodillas o en el estómago? Sí, pican. Pero regularmente el primer ataque viene hacia la cara. Entonces ellas vienen directamente hacia la cara por el CO2 que expulso. O que si yo me agito y exhalo muy rápido, pues más abejas voy a tener. Pero lo que sí les quiero platicar es que aquí, en este apiario, tenemos abejas de alta mansedumbre. Ya son abejas mejoradas genéticamente. Entonces, africanizadas sí tenemos, tenemos más arriba. Pero las que vamos a revisar hoy son abejas de alta mansedumbre para que no se estresen, todo tranquilo. ¿Casi como que domésticas? Casi como que domésticas, exacto. Entonces, son abejas muy dóciles. Sin embargo, pues la abeja no deja de tener aguijón. Sí, sí, sí. Les voy a hacer mención que la abeja apismelífera, la cual es la especie que estamos trabajando, se africanizó por el año de los ochentas. Antes la abeja era muy tranquila y me cuentan los abuelos que las tenían en los patios de las casas. Entonces ahora habría que también hacer una mención de que hay en México una abeja que le llaman abeja nativa. No, abeja sin aguijón. Esa abeja endémica de México, que también produce propóleos y miel. Y no tiene aguijón. Y no tiene aguijón. Entonces, esa abeja endémica se encuentra en las zonas tropicales. Entonces, son abejas endémicas, abejas sin aguijón. Nosotros no, nosotros tenemos apismelífera, esta sí tiene aguijón. Más arriba tenemos abeja africanizada y esa es un poquito más agresiva. Pero las de aquí, tranquilos. Bueno, vamos a trabajar con las que no son tan agresivas el día de hoy. Dentro, bien, mira. Pero tengo que apretar aquí. Ya estoy, estoy listo. Bueno, llegó la hora de ir a trabajar. Vamos a seguir a Noé. Oye, nos vemos bastante bien. No sé si estamos trabajando bien, pero la verdad nos vemos muy bien. Bien profesionales nos vemos. Enfrente de lo que es la entrada de las colmenas se llama piquera. Entonces, no me paro aquí enfrente porque les bloqueo esa entrada y se enojan. Entonces, digo, su entrada siempre libre y empiezo a trabajar. Siempre es recomendable que vayamos entre compañeros a trabajar en parejas. El guerrero de mil batallas es Emanuel siempre, ¿no? Y miren, aquí hay una muestra de que viene la hormiga y el famoso escamol, ¿no? Están los escamoles. Carísimo. Hay que contarlos. Nos vamos a recolectar. Y, ah, se puso sus guantes. Se pone ahí. Entonces, este, entonces, esta colmenita, esta es tuya. Esta parte de abajo se llama cámara de cría. Ahí es donde está la reina y toda su descendencia. Aquí están las abejas que, en este caso, ya empieza la floración en este lugar. Y posiblemente ya empiecen a meter néctar, néctar que ellas transformarán en miel. Vamos a revisarlas. Esto que ven aquí, nosotros trabajamos lo que son las trampas de trocol. Para obtener un producto más puro, de mayor calidad. Pero todo esto que ven aquí es propóleo puro. El propóleo puro es un mecanismo natural de defensa de la colonia. Es antiviral, es antimicótico, antibacteriano. Pero además le sirve a la colmena para darle soporte, para sellar huecos, para bloquear. Entonces, échale un poquito de humo. Mira, qué bonito. Entonces, miren. Hoy las voy a revisar. Tómame. Entonces, es una abeja que, en esta parte del cajón alto, que se le llama alza, la abeja ya se encuentra arriba. No tarda en que en esta zona se venga la floración. Y entonces, brotando el néctar, ellas se encargarán de recolectar para después venir a depositar. Y entonces, podemos ver que ya se está llenando de miel. No sé si logren apreciar. Pregunta. La abeja que tenemos, ¿los ha molestado? Sin embargo, yo ya vengo a molestarla, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en su casa molestándolas. Pero es una abeja que ya nos reconoce, que hemos estado acompañándola. Ya te reconoce como visitante. Exacto. Entonces, miren. Y ahí, Manuel, sigue echando el... No sé si logran ver. Y ya la dejamos. Esta abeja está muy sana. Está muy fuerte. Ya está recopilando el néctar. Ya lo está almacenando. Y ya nosotros nos... ¿Tú sabes dónde está la abeja reina? ¿La ubicas? Claro. La vamos a ubicar, ¿les parece? A ver, ¿cómo hacemos eso? Muy bien. Muy bien. Es una imaginación. Es como que chocan contra ti. Sí, puede ser. ¿Sí, verdad? ¿Se rindan? Sobre todo, el color negro. Se le van a ir al color negro, que es la cámara, ¿no? Ah, ok. Vénganse, pues. Tienen ciertas condiciones de sanidad. Y ya no hay necesidad de estarla molestando. Regularmente no se abren las cámaras de cría. ¿Por qué? Pues porque tengo las crías. Y como nuestros bebés, los debo de cobijar bien, porque si no se me pueden enfermar, ¿no? Ah, ok. Ahorita es una buena hora del día. No hace tanto frío. Entonces, podemos ver cómo se encuentran. Esta caja solo es la cámara de cría. ¿Sí se dan cuenta? No tiene lo del propóleo. No tiene el propóleo. Está por completarse. De hecho, tiene un alimentador de oliv interno. Porque estas... Les hace falta alimento. Ahí es donde depositan el alimento. Nosotros, cuando las abejas han pasado de un periodo de sequía donde no hay floración, todo apicultor debe de venir a ayudarles. Entonces, nosotros preparamos su alimentación, su jarabe y también una torta proteica. Entonces, hoy les voy a presentar lo que es una abeja reina, ¿no? Para que la conozcan. Todo eso que ven es larva. Es cría. No lo puedo dejar mucho tiempo al sol porque se deshidrata. ¿Cuántas abejas le caben a una caja? Es muy buena pregunta. Una colmena ya establecida puede tener desde 20 mil hasta 80 mil insectos. De los cuales habrá unos miles de zánganos, mil, dos mil. Y solo una reina, ¿no? Todas las demás son obreras. Pero aquí viene un dato súper importante. ¿Ahí tú ves un zángano? Ahorita se los muestro, ¿vale? Ajá. Se los voy a presentar. Todas estas que ven son abejas obreras, ¿sale? Hijas de la reina. Pero aquí viene un dato bien importante que le voy a platicar a Karina y eso de la cosmética. Y el público en general porque las abejas reinas se hacen, no nacen. ¿Ah, no nacen? Yo puedo provocar, yo puedo hacer una abeja reina. ¿Y cómo? Todas estas fueron en algún momento huevos de la reina, ¿no? Todas estas fueron en algún momento huevos de la reina. Ya la encontré, se los voy a presentar. La reina tiene un punto amarillo. Anda aquí, miren mi dedo. ¡Oh, es un huevo! Mira qué emoción, estoy viendo a una abeja reina por primera vez en mi vida. ¿Ya la vieron? Ella es la encargada de que la colonia siga viva. Sin ella, esto puede colapsar. La Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura declaró a las abejas la especie más importante del planeta. Y dicen, a ver, ¿cómo que las abejas es la especie más importante del planeta? Pues sí. Y las plantas, esas que nos producen oxígeno, son mega importantes. Sí. Pero sin las abejas tampoco hay plantas. Entonces, esa parte es muy importante. Aquí está la abeja reina. A ver si más adelante vamos a encontrar un zángano. Lo que quería es que la vieran. Esta colmena le hace falta alimento. Sin embargo, ya tiene muy bonita población. La población se compone desde 20 mil hasta 80 mil individuos. Pero aquí hay algo importante que les quiero comentar. Esa abeja reina pone huevecillos diarios. ¿Cuántos? Entre mil y dos mil huevecillos diarios. De mil a dos mil. De mil a dos mil. Pero si a esos huevecillos que ella pone, una vez que se logren, serán abejas obreras que trabajarán para esta colonia. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Si a esos huevecillos, después de tres días, van a eclosionar a larvas. Y si en ese primer día de larva yo le cambio la alimentación, puedo hacer abejas reinas. Y eso es lo más importante y sorprendente de este mundo. ¿Por qué? Y que deja de reflexión para toda la humanidad. Y que me queda como ejemplo muy claro. La alimentación modifica el ADN. ¿Y con qué creen que se alimentan las abejas reinas solamente? Con jalea real. Solo con jalea real. Ellas fueron una abeja obrera, un huevo de abeja obrera. Pero se le alimentó con jalea real solamente. Y creció el doble de tamaño y se convirtió en una reina, en una soberana. Tan impresionante que ha sido la alimentación. La jalea real es el alimento más completo. Hablando de aminoácidos, proteínas. Entonces, aquí el ejemplo. ¿Nosotros podemos hacer abejas reinas? Sí. Por eso es que la jalea real no está siempre disponible. Porque son productos muy escasos de la colmena. ¿Y qué es lo más caro, no? Y además es lo más caro. Un kilo de jalea real aproximadamente cuesta unos 50 mil pesos. ¿50 mil? Un jarabe. ¿Es un jarabe que hacen ustedes? Exacto. Un jarabe especial para ellos. Un litro nomás. O sea, tú puedes fabricar las abejas reinas que tú quieras. Exacto. Y producir, por lo tanto, jalea real. Porque, ¿quiénes son las que producen jalea real? A ver, la abeja obrera se alimenta de néctar y almacena miel. ¿No? Y ya tiene su reserva para cuando no haya alimento. Pero resulta que la abeja obrera, en una determinada etapa de su vida, es decir, del día 5 al 8, puede alimentar a la abeja reina porque produce jalea real. ¿Cuando es una larva o cuando ya es una abeja? No, ya cuando es una abeja. Cuando es una abeja produce jalea real. Los primeros días. Estoy bien emocionado. Las abejas sienten eso, ¿no? De emoción. O sea, no andan ahí. Sí, ahorita les voy a enseñar. El zángano regularmente ahí. ¿Qué hace el zángano? Aparte de nada. Entonces, mucha gente piensa que el zángano no tiene ninguna función en la colmena. Y claro que sí. El zángano es el que fecundará a la reina. Es el primero que tienes a la bordo. De fecundar a la reina. La reina se va a fecundar con varios zánganos. Pero estaba escuchando que solamente es su función después de que la fecundan, ¿mueren? No. Ah, sí, sí, claro. Muere. Sí, sí. Una vez fecundado, sí muere. Pero también cumple una función dentro de la colmena. Mucha gente piensa que solo es fecundar y al ver zánganos dicen, no, pues no hace más. Más que comer y quitarles el alimento. Pues no, porque también brinda calor a la colmena cuando lo requiere. Ya una vez que las abejas saben que ya son indispensables los zánganos, pues ellos mismas los matan, los quitan de aquí de la colmena. Voy a comunicar con las abejas. ¿Sabes cómo se comunican? Bailando. Hay que bailar. Baila para que se comuniquen. ¿Qué tal y vienen los zánganos? Ah, vámonos. No, no, no. Vayan a atacar los zánganos. Déjame mencionar, decirles que los zánganos son huevos no fecundados. O sea, una reina sale a un vuelo nupcial y se fecunda. ¿Con quién? Con zánganos. Una vez fecundada, ella viene y ya puede depositar después de ciertos días huevos fecundados que serán obreras. Ajá. Pero, ¿qué resultaría si yo a esta colmena le quito su reina y al quedarse sin reina, las obreras son, diríamos, del sexo femenino, ¿no? Obreras. Entonces, al no tener su líder, al no tener su soberana, se les activa su aparato reproductor y ponen huevos. Pero esos huevos no son fecundados. Y al no ser fecundados, nacen zánganos. O sea, los zánganos no son hijos de la reina. Exacto. Ah. Exacto. Ah, mira. Me entendió. Y eso no lo sabía. No, y en la mañana preguntaba yo eso. Y me vi como 20 documentales, ¿eh? Estos cartoncitos, dimos un tratamiento hace unos días contra la barroa, que es uno de los peores enemigos de las colmenas. ¿Qué es la barroa? La barroa es un ácaro. Oh. Es un parásito que acaba con las colonias completas. Además de que ese ácaro les causa mucho daño, es el vector de muchos virus. Por lo menos aquí en México, ocho tipos de virus. Entonces, el tratar a tiempo las colmenas contra el ácaro barroa hace que se mantengan fuertes, hace que estén sanas. Y eso para la apicultura es indispensable. Sabemos que el ácaro barroa ya llegó, ya no se fue. Ahora tendremos que, como dijeran, aprender a vivir con el patógeno. También tienen enemigos. También tienen enemigos. He visto que se meten los escarabajos también, ¿no? Escarabajo también. El pek. Regularmente en zonas cálidas. Aquí no tenemos. Sí, los zánganos, entonces, aclarado, no son hijos de la reina. Porque uno piensa ahí como que ya hubo cosa rara, que el zángano después fecunde a la reina, ¿no? Sería su mamá. Pero no, no son hijos de la reina. Aclarado. No hay incesto aquí. Punto importante. Oye, qué bien, descubrimos algo interesante. Ni Nacho ni Geográfico me lo podría explicar tan fácil. A ver, ¿qué tenemos acá ahora? Entonces, aquí podemos ver un panal de cría cerrada, de cría operculada. Ahí es donde va a sufrir el proceso de metamorfosis. Aquí les voy a enseñar un zángano. Ema, enséñales el zángano, ¿quién es? Aquí está. Oh, encontramos un zángano. Tiene un tamaño mayor. Ah, ok. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. De hecho, en otra también vi algo más grande, pero... Pero es gordito, ¿no? Ajá. La reina es esbelta, es muy esbelta. Se va a ir. ¿Se va a volar? Sí. A ver. Oh, tienes un zángano ahí. Tengo un zángano. Es gordito, ¿no? Te oyeron zánganos del canal. Miren. 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 Miren, por ahí ya me picó una abeja. Tengo aquí unos aguijones. Ahí lo pueden ver. Emanuel me lo está mostrando. Y bueno, hay una pregunta para los expertos. Yo lo vi en internet, pero ya saben que muchas cosas de internet no son ciertas. Este video sí porque yo me vine a buscar un experto. Yo no se los voy a inventar. Oye, vi algo, mira, que cuando me pica la abeja, por ejemplo, ahí me picó, se queda el aguijón, la abeja se va. En este caso vi como sus tripitas. Dicen en algunos documentales que el aguijón sigue trabajando, ¿es verdad? Claro. Sí. Oh, ok. Esa bolsa donde guardan el veneno que se llama pitoxina, por lo menos dos horas estará haciendo acción. Dos horas. Por ejemplo aquí. Si yo me lo logro quitar una vez que ingresó en la piel, el veneno no es completo el que se ha introducido. Pero si yo lo dejo actuar dos horas, entonces toda la cantidad de veneno de la bolsa, toda la pitoxina va a ingresar y entonces el efecto va a ser mayor. Aunque, por ejemplo, en este caso yo ya la abeja ya se fue. Sí, claro. Sigue haciendo su trabajo. Sigue haciendo su trabajo. De hecho, en cámara, en un zoom muy fuerte, veremos cómo la bolsa está teniendo contracciones. Todas estas colmenas que están aquí han sido rescatadas. Ah, son colmenas rescatadas. Son colmenas rescatadas a las que... ¿De dónde, Manuel? ¿De dónde son rescatadas? Pues puede ser de que tengan de repente un enjambre, haya llegado un enjambre a su casa. ¿En un jardín, no? En un jardín, en escuelas, a veces nos hablan los bomberos, dicen, ¿sabes qué? Tráeme a tus muchachos porque me llegó un enjambre a una escuela. Ahorita en México ya las regulaciones no están permitiendo que los bomberos maten a las abejas, ¿no? Anteriormente, sí, llegaba... Usted llamaba al bombero y el bombero llegaba con la manguera y las mataba, ¿no? Sí, 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 les echó el jabón. Exacto, pero ahorita ya hay muchos organismos de protección al ambiente que la cuidan. Porque dicen que está en peligro de extinción. Exacto, la abeja está en peligro de extinción. Como dijo Noé, el principal enemigo ahorita de la abeja es el hombre, que precisamente eso, por ignorancia, conocimiento, mata los enjambres. Entonces, otra, aplica plaguicidas a sus cultivos, ¿verdad? Y obviamente como la abeja se va y se alimenta de los cultivos, del polen de los cultivos. Aquí atrás tenemos, gracias a la persona que nos presta esta propiedad, tenemos un cultivo orgánico. Nosotros estamos seguros que esta persona no aplicó ningún plaguicida, ningún mejorador fungicida o herbicida. Y entonces la abeja va y recolecta el polen, su fuente, como dijo, nueve proteica. Y también va y recolecta el néctar, ¿verdad? Y hace a las plantas. Obviamente, aquí como es monte, estamos seguros que la gente no aplica esos especies. Por eso la abeja se da. Está a salvo. Está a salvo, ¿verdad? A ver, acá. Eso. ¿Qué es que me pica? Otra vez están metiendo ya, llega el momento que cierran, que se le llama opercular. Una vez que sellan todo, ahora sí es cuando se puede cosechar. Antes no, antes está inmaduro. Ah, muy bien. Entonces esa es una condición, pero vean. Esta es una abeja que ya está trabajando muy duro, pero que también dice, no me vengas a robar, ¿no? Que se me está dando. Si no le pongas atención, Eberardo, tranquilo, no pasa nada. Mira, si tú agitas las manos. Sí. Eso es el momento. Al hacer esto, la abeja siente que lo está haciendo bien. Ah, sí. Sí, sí. Exacto. Gracias, tío. Está bien. Está bien. Está bien. Se agradece el humo de este lado, ¿eh? Creo que a esta no les gustó la cámara. Si recuerdas, al principio se les comentaba precisamente eso, ¿verdad? Esta era la cámara. Se van sobre la cámara. Sí. Gracias. Este visita, Eberardo, va a ser la cosecha de miel. Ah, vamos a cosechar miel. La cosecha de miel, sí. Perfecto. Bueno, era lo que veíamos, ¿no? Que las abejas tienen que quitarle la humedad a la miel y es cuando ya está bien la miel que tapan su panal y entonces es cuando dice que ya se puede cosechar la miel, ¿no? Eso es esto que tal. Eso. Hemos aprendido algo hoy para que no vean que siempre les enseñamos. Algo no mucho. Estamos aprendiendo mucho y ustedes también pongan atención. Porque la verdad es que lo que dice Manuel es verdad. A veces matamos a las abejitas por ignorancia. Las abejitas de esta caja, Noé acudió a retirarlas de un penal. ¿De un penal de seguridad? Estas son presas, estas. Entonces estaban recluidas también ahí, ¿verdad? Nos llamamos las reclusas. Estas son las reclusas de este lado. Y obviamente cuando se retiran, a veces la abeja empieza a construir y están débiles. Entonces cuando las traemos a estas zonas, donde sí hay floración, la abeja empieza a recuperarse. Pero por mientras, en su proceso de recuperación se les da su alimento, ¿verdad? En caso de que todavía no haya bastante floración. ¿Débiles así como que débiles literal? ¿Así se andan como flojitos y eso? No hay tres a la cara, ¿verdad? No hay tres a la cara, ¿verdad? No hay tres a la cara, ¿verdad? ¿Eso es poler? ¿Eso es poler? Termita. Termita. No, es termita. No hay tres a la cara, ¿verdad? Una pregunta media extraña. ¿Cómo es que se llega a hacer un palano en la calle? ¿Eso es? ¿Buscan, no? Muy buen tema. Resulta que para lo que son las colmenas silvestres, esas que se puedan encontrar en cuevas, en árboles, en huecos, llega un momento en que han reservado tanto que han limitado su espacio y ocurre un proceso que se le llama enjambrazón. Es un proceso también de reproducción natural. Entonces, cuando la abeja se sale o emigra de esos lugares, puede ser que se implanten en zonas de casas. ¿Y lo hacen muy rápido, no? Pues relativamente, porque si no hay floración, como les digo, si no hay fuente de néctar, incluso no lo van a hacer y pueden perecer. Y ahí es el riesgo que tienen. Si aquí nosotros no les vamos liberando el espacio, ellas pueden también enjambrar, porque ya no van a, la soberana ya no va a tener lugar donde poner. Y entonces va a buscar un nuevo lugar y va a emigrar. Ese proceso se le llama enjambrazón. Entonces, nosotros vamos a ir renovando todos los bastidores de ese proceso que les dije que se llama trasiego. Y los vamos a ir cambiando por yapanales, donde nosotros les ayudamos con esta cera que fue de ellas en algún momento. Ah, ok, ok. ¿Y tú pusiste esa cera? Es fabricada esta. Y ella ya no se desgasta con tanta energía para poder construirla. Ok. Entonces ahí es cuando... Una ayudadita. Es una ayuda para ella. Estas son más agresivas. Exacto. ¿Será porque vienen de Chiconautla? Son sus audiciones. No, pero estas atacan demasiado a la cámara. Como les mencionábamos, estas son un enjambre silvestre. Entonces cuando se les trae aquí, se procura reemplazar una reina y comprar una reina de alta mansedumbre y se les inserta. La reina baja todo el nivel de agresividad. Exacto, la abeja se respalda de esta población y comienza a poner su propia población. Y una vez que la abeja obrera va muriendo, las nuevas abejas se van renovando. Entonces ya salen con esa mansedumbre que tenía la abeja que se insertó. ¿Te sientes los golpes de las abejas? La verdad es que, bien dicho, no deben de tener miedo porque yo les dije, yo relajada pienso en otra cosa y la verdad es que no me ha atacado nadie. Sin embargo, a verano, ya tiene... No, es que sabes que atacan la... Mira, ¿ya viste? La verdad no sé si es muy chillón o de verdad, tiene muchos seguijones. Ahorita lo vamos a inspeccionar. Es la mano de la cámara, atacan el color negro. Ya ven. Mira, se van a la cámara. Blanco, blanco chicos y chicas, blanco. Vamos a seguir por allá, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Estamos de regreso, ya hicimos nuestro trabajo. Bueno, la verdad es que solo vimos como Noé y Emanuel hacían el suyo, pero aprendimos bastante. La verdad es que está súper divertido. Deberían de hacerlo como una guía o algo así porque ciertamente sí aprendes un montón. Y el que estar en contacto directo con las abejas como que te hace reflexionar, el ver cómo viven, lo que sufren. Lo que sufren porque la verdad es que como nos estaban diciendo los apicultores, ellos tienen que ayudarles incluso a poner la primera parte del panal porque no tienen fuerzas para poder hacerlo. Entonces ellas también sufren. Así que hay que reflexionar con estas abejitas. Ya el ajita se va. Cuida sus abejitas. Se va de nuestra vida. Ya saben, no las destruyan cuando lleguen a su casa. O sea, llamen a gente especializada como Noé y Emanuel para que vayan y las reubiquen y les den un nuevo hogar, una nueva casita. Este fue el que sacamos, ¿no? Este es el que vas a agarrar. Claro. Mira. Agarra lo de la orillita, ¿eh? Sí. Listo. Ahora sale. Firme. ¿Quién me va a tomar la foto? Ah, que todos, todos, foto. Y tómate, pásale. Ah, se paró una abejita ahí en tu cámara. ¿No sale? Yo creo que sí. No sé si lo puedo ver, pero... Cari también se está tomando, ¿eh? Sí. ¿Cuándo es época de recolectar miel? En dos meses. Para esta zona en dos meses. Es una miel de tipo mantequilla. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Estoy súper contento. Bueno, aparte de que no me picaron las abejas, porque aquí mis amigos de Bioconset me cuidaron, pero como un bebé, la verdad, me cuidaron bastante. Pero está padrísimo el traje. Yo no me lo quería quitar. Creo que no me escucho. Sí me escuchaba, ¿verdad? Y bueno, queremos agradecerles por la invitación. Y también invitarlos a todos ustedes que vengan aquí. Los vamos a dejar todos sus teléfonos abajo, su página de internet, su página de Facebook, YouTube, bueno, todo el contacto para que ustedes vivan la experiencia. Yo la verdad me voy súper emocionado. Es una adrenalina muy... No da miedo, da como... Es una emoción increíble. Bueno, tú la has de vivir todos los días, igual que los compañeros de Bioconset. Y bueno, queremos agradecerles a Cari, al bebé, al bebé también, a Noé, a Manuel y a Pablo, que bueno, ellos son parte de este gran equipo. Agradecemos mucho que se hayan tomado la molestia de visitarnos. Ahorita estamos en el municipio de Tepetlaustoc, en el poblado de San Pedro Chaucingo, pero también tenemos abejas en Texcoco, en una reserva natural, en el Parque Nacional Molino de Flores, y también en San Juan Teotihuacán. En cualquiera de esas zonas tenemos abejas y con gusto serán bien recibidos. Están invitados a que en la próxima, ahora hagamos la parte de lo que va a ser la cosecha. Vamos a cosechar miel. Entonces esto se abre para una nueva invitación y la verdad es que quedamos muy contentos. Bueno, bastante contentos nosotros. Emanuel, ¿algo que quieras decir? Pues los animamos a seguir consumiendo los productos y subproductos de la colmena. Son muchísimos productos los que ya vieron en el video que se pueden obtener. Y también nos animamos a seguir cuidando a las abejas. Ya saben que están en peligro. Ya saben, si tienen necesidad de una reubicación, de un enjambre, contáctenos y nosotros los vamos a apoyar con todo el gusto. Sí, para que no les echen agua, no las anden matando. Mejor que las reubiquen, las hagan vivir felices y produzcan la miel que tanto nos gustan. Y bueno, Pablito. Bueno, pues aquí lo más importante es de que también tenemos la situación de los cursos que promovemos a través de nuestras redes sociales. Y que por favor, si necesitan alguna instrucción, alguna capacitación, pues con gusto se las podemos dar. Ahí está, recuerda que hay cursos. Próximamente van a ser recorridos guiados. Me estabas comentando que van a ser algunos recorridos guiados. Tienen, bueno, toda la información que ustedes necesitan, pues ellos son los expertos. Cuando se trata de abejas, ahora sí que llámenlos a ellos. Muy importante, mi amiga Karina, invitarlos a que vengan, invitarlos a consumir miel y las redes sociales. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy con nosotros. Espero les haya gustado y este tema sea de su interés. Los esperamos cuando ustedes gusten. Nuestras redes sociales son Apicultura Bio Colset, igual en Instagram, Apicultura Bio Colset. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Recuerden, manita arriba, suscribir. Comenten este video para que llegue más gente. Y como dice el bebé, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Hola, listo. Aquí, gotita de veneno. Esta es la gotita de veneno. ¿Sí? Ajá. Pero poquito. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que descubres el antrevazo. Esta parte es muy sensible. Aquí vamos a... ¿A quién voy a morder? No. Aquí vamos a saber si es alérgica o no. ¿Quién está cerca de mí? Entonces. Ay, no, sí te voy a agarrar. ¿Ya te habían picado ya? Sí, sí, sí. No, no. Karina, qué padre que... Si te pellizcas no llores, ¿eh? Porque a mí me va a doler más. Lo vamos a poner directo. Luego, luego lo vamos a quitar. No puede ser, no puede ser. Ya. ¿Dogió? ¿No es cierto? ¡No! ¿Por qué haces eso? Así de... Ya. No, no es cierto. No, no duele. Tranquila. Ahora sí. No, sí duele. Ahora, este mismo se lo vamos a poner a... Este mismo va a servir para él. ¿Por qué? ¿Duele? Sí, o sea, va a sentir poquito. Espera. Y tú me vas a decir, ahora grábelo a él. Grábame. Creo que sí, yo soy alérgica. Sí. No, tranquila. Mira. Yo no siento nada. Eso es. Ahí sentí. Muy bien, todavía se mueve, miren. El aguijón todavía se mueve, miren. Sí, es verdad. Se contrae. Ya se lo quitamos. Ah, no, se lo pones, sentiste, ¿se lo quitas? Sí. Viste que hasta ahora se atora. Se atora. No es cierto, al mío dolió más, vean. Sí. Pero los moscos fue peor. No, para ti.